Hola ProtoGeeks, bienvenidos al videorama de hoy, 23 de enero de 1984 y bienvenidos de verdad porque nuestro Insider Reporter nos ha traído una exclusiva mundial directamente desde Estados Unidos El cacharrillo de hoy se presentará mañana en la Super Bowl con un anuncio dirigido por el director Ridley Scott 1,5 millones de dólares le ha costado esta bromita a una desconocida empresa de informática llamada Apple con ustedes señoras y señores, el Macintosh el Apple Macintosh es una computadora absolutamente rompedora y es que Apple tiene la idea de poner uno de estos en cada hogar demasiado solo en la cabeza de estos californianos el Macintosh es un ordenador todo en uno super compactito y repleto de cosas que nunca se habían visto hasta ahora como por ejemplo su interfaz gráfica de usuario olvídate ya de las líneas de comandos ahora el Macintosh se maneja como si su pantalla fuese un escritorio lleno de iconos que representan aplicaciones y documentos y que se abren en ventanas independientes ventanas, ventanas... que bien suena ¿no? pero aquí tenemos otra novedad este accesorio se llama ratón y sirve para mover el cursor por todo el escritorio y seleccionar el icono que queremos activar el ratón detecta el movimiento que hace sobre la mesa gracias a esta bolita y lo traslada al escritorio apretando el botón de arriba activas la selección es genialmente rápido e intuitivo y creemos que va a tener mucho futuro entre otras utilidades incluye dos programas MacWrite para escribir textos y MacPaint para poder dibujar con el ordenador tiene un diseño único en el mercado ningún ordenador es tan pequeño y tan compacto como este incluso tiene un asa para su transporte de frente vemos su pantalla de 9 pulgadas monocroma en blanco y negro de 512 x 342 píxeles vamos, lo último de lo último porque ya estaba cansada de tanto fósforo verde y el ordenador es tan pequeñito, tan pequeñito y tan ligero que le han puesto aquí un amarre para que puedas ponerte un cable de seguridad y que no se lo puedan llevar por aquí detrás también vemos las distintas conexiones la alimentación, el encendido y el apagado y aquí tenemos una pila que alimenta la placa base y ahora un dato para tu culturilla geek si levantamos esta tapa podremos ver las firmas de todas las personas que hicieron posible la construcción de este equipo incluidas las de un tal Steve Jobs y un tal Bosnia técnicamente cuenta con un microprocesador Motorola 68000 de tecnología CISC a la increíble velocidad de 8 MHz y también un bus de datos de 16 bits lo último de lo último ni siquiera la competencia es capaz de superarlos sin embargo los 128K de memoria RAM son bastante escasitos a nuestro parecer lo mejor de todo es que puedes grabar todo tu trabajo en estos discos son de 3,5 pulgadas y una capacidad de 400K una auténtica pasada son como los floppy disk pero con varias ventajas tienen más capacidad de almacenamiento tienen la carcasa dura y además son más compactitos y los puedes llevar en un bolsillo con uno de estos yo creo que no necesito nada más para todo lo que quiero guardar si te gusta ya puedes ir ahorrando porque esta computadora cuesta casi lo mismo que un coche 2495 dolarazos lo que equivale a unos 3000 botes de laca 1000 pintauñas uy creo que no me compensa la verdad es que a mi esta empresa llamada Apple me despista un poco porque donde se ha visto que una empresa con nombre de fruta se ponga a vender ordenadores pues que haga mermelada o una cosa así es como si una marca de ordenadores vendiese teléfonos o discos una locura ¿no? esto ha sido todo por hoy si quieres saber más espérate unos años a que te pongan internet en casa y a que nosotros hagamos nuestro blog de estilo de vida digital clipset.net ¡Gracias! ¡Gracias!